Una mujer resultó lesionada con arma blanca en Tuluá. El presunto agresor sería su expareja sentimental. El día de ayer se conoció un caso donde una mujer en vía pública fue violentada por un hombre causándole algunas lesiones con arma blanca. Esta persona es trasladada hasta un centro asistencial donde recibe la atención médica. De este caso se tiene capturada la persona agresora, es la expareja de esta persona. Salió hace poco de la cárcel también vinculado a unos delitos relacionados con la violencia intrafamiliar y las lesiones personales y esta persona fue capturada nuevamente por la Policía Nacional y dejada a disposición de la autoridad competente. Se activó la ruta, el acompañamiento frente a este caso, a la mujer como tal y esperaremos el día de hoy la audiencia contra este individuo con el fin de que determinen la medida tomada por los jueces. La mujer recibió varias heridas con arma blanca, siendo atendida en un centro asistencial y quien se encuentra fuera de peligro.